Este es un bonito cantar Un bonito cantar que dedico a un amigo Porque lo quiero entusiasmar Lo quiero entusiasmar pa' que bebas conmigo No es que lo quiera destacar Lo quiera destacar como algún buen tesoro Es que para bien parrandear Yo no encuentro otro igual que a mi compadre Odoro Soy el de Odoro, vamos parrandear Compa de Odoro, la cumbia va a empezar Mire el de Odoro, vamos parrandear Compa de Odoro, la cumbia va a empezar Oye compa, vamos parrandear Compa de Odoro, la cumbia va a empezar Mire el de Odoro, vamos parrandear Compa de Odoro, la cumbia va a empezar Oye que a mi compadre Odoro, a mi compadre Odoro Lo vengo a sonsacar Le digo que no se me haga el toro Que no se me haga el toro Que se vaya a esquivar Oye que con buena estimación Con buena estimación Le dedico a este canto Quiero brindar un trago de ron Para que de un talón Se le tome en el acto Compa de Odoro, vamos parrandear Compa de Odoro, la cumbia va a empezar Oye le odoro, vamos a rumbear Compa de Odoro, la cumbia va a empezar Mire Leodoro, que buena que esta Compa de Odoro, la cumbia va a empezar Oye compa, vamos a asato mal Compa de Odoro, la rumba va a empezar Mire le odoro, vamos parrandear Compa de Odoro, la cumbia va a empezar Oye Leodoro, vamos a rumbear Compa Leodoro, la rumba va a empezar Compa Leodoro, que bueno que está Compa Leodoro, la rumba va a empezar